Celebrar la vida con fe y desde la fe darle el primer lugar a Dios. Esta es la invitación de cómo podemos celebrar nosotros nuestro misterio pascual de Cristo. Celebrando la fe, es decir, confiando y creyendo. Esta es la dinámica que nos va a plantear el mismo Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 49. Cuando los mismos discípulos de Maús van tristes y aconcojados y marginados por el camino hacia su aldea. ¿Y qué pasa? Jesús se los encuentra. Así como se encontró también a los mismos diez leprosos cuando Jesús va en ese camino de Samaria. Y se encuentra a estas diez personas tristes, afligidas, marginadas por la sociedad. Pero en especial por esa enfermedad que les está quitando la relación comunitaria. Que les está quitando ese encuentro personal con la comunidad. Y estos dos también salen. Salen porque se encuentran abatidos y confundidos por la experiencia política y económica social que está viviendo el pueblo de Israel en esa Pascua. Y se encuentran que su maestro es condenado, marginado, maltratado, aún crucificado. Pero tienen la experiencia de que también han escuchado que ya los discípulos han recibido la noticia de que ya resucitó. Pero a pesar de eso ellos vienen todos marginados. Nos va a plantear el mismo Lucas como lo plantea en el capítulo 24. En el capítulo 24. Ese dolor interior que hay en el alma. Que está en el corazón. Que está en el interior. Para ello hay que pedirle a la Santísima Trinidad que nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos nosotros celebrar la Pascua? El misterio de nuestro Señor Jesús. Que empieza desde la encarnación. Que Jesús después que Él experimenta todo el proceso de ser persona. Vive entre nosotros 33 años. Los primeros 30 años se la va a pasar estudiando su persona. Y después los últimos 3 años de su vida en su ministerio. Haciendo diferentes milagros para dar a manifestar el nuevo conocimiento. De la nueva manera de regresar al Padre. El misterio de Dios va a ayudar a descubrir al hombre. Cómo podemos entender el amor incondicional que Dios nos regala en Jesucristo. Y nos dice que como imagen y semejanza que somos de Él. Cristo nos ayuda a reestructurar esa imagen. Cómo celebrando aún viviendo los pasos del Hijo. Que es Cristo. Cristo nos va a plantear entonces que en esos últimos 3 años. Es tiempo de celebrar el amor incondicional que el mismo Padre nos tiene. Y por eso hace diferentes milagros. Y los milagros van a ser como una manifestación de que algo nuevo viene. De que Dios conoce al ser tanto fisiológicamente como anatómicamente. Pero también sobre todo a niveles racionales. A niveles intelectuales. A niveles mucho más profundos. A niveles del alma y a nivel de espíritu. Dios nos va a ayudar a descubrir que va a sanar primero el cuerpo. Por eso esos 10 deprosos nos va a regalar la bendición nuestro Dios. De sanar el cuerpo. Estos hombres que le gritan a Jesús en el capítulo 17 de San Lucas. Señor Hijo de David. Ten compasión de nosotros. Maestro. Te pedimos que tengas compasión de nosotros. Porque nos estamos pudriendo por fuera. Nuestra carne está podrida. Eso es lo que es la lepra. Está pudriendo las diferentes partes del cuerpo. Y va carcomiendo. Diríamos como la polilla va carcomiendo la madera. Y la va dejando tal cual hueca. Así está carcomiendo por dentro la lepra. Todos los órganos. Empezando desde la piel. Y luego pasa después a lo que son todos los diferentes nervios. Y aún va a ir destruyendo la carne. Hasta llegar al hueso. Y va consumiendo y se va echando a perder. Estos hombres están experimentando cosas muy dolorosas. Físicamente no tienen salida. Y entonces se encuentran ellos fuera de la comunidad. Lejos porque nadie los quiere. Jesús va caminando. Le gritan y le piden que les ayude. Y Jesús dice claro que vengo a ayudarles. Y vayan ustedes y preséntense y les da esa orden. Preséntense ante el sacerdote. Como está escrito de acuerdo a la ley de Moisés. Hagan lo que tienen que realizar para darle gloria a Dios. Entonces Jesús nos va a plantear desde esa perspectiva. ¿Cómo celebrar la Pascua, el misterio de la vida? Primero escuchar. Escucha a Israel. Al Señor, tu único Dios. Y a Él solo servirás. Y en el Hijo de Dios vivo se te va a demostrar. Y se te va a confirmar que sí existe. Que sí es verdad. Que Cristo está vivo. Que Él viene por nosotros. Y que Cristo nos va a regular. La bendición nos dice. Y el Dios que ustedes tienen está cerca de ustedes. Y yo se los vengo a presentar. Por eso cuando da la orden a estos diez leprosos. Ellos salen hacia Jerusalén. Y van a presentarse al sacerdote. Nueve de ellos son de acuerdo al pasaje. De la Escritura son judíos. Y uno es samaritano. Y esa persona es la que se regresa a darle gracias a Jesús. Jesús se presenta y se pregunta. ¿Y los nueve dónde están? Restantes. Ellos fueron. Hacer también el agradecimiento a Dios. Como está constituido de acuerdo a Moisés. Este samaritano como no tiene una religiosidad muy clara como el judío. Viene y regresa y reconoce a Jesús. A él personalmente le viene a decir que el nuevo misterio que él está celebrando. Le ha hecho un efecto de sanar su persona. De transformar su ser. De renovar su movimiento a nivel fisiológico, anatómico. Psicológicamente le ha afectado positivamente. Lo ha liberado internamente en todas sus ataduras de no poder vivir él con intensidad su ser. Le ha puesto entonces una nueva perspectiva de poderse él sanar. ¿Y qué es lo que hace? Este hombre llega y le dice a Jesús. Gracias. Se postra ante sus pies. Se arrodilla. Lo adora. Y lo reconoce como el hijo de Dios vivo. Como el Dios entre nosotros. Como el Mesías. Como al sanador de las almas y de los cuerpos. Dice me ha sanado el cuerpo pero también el alma. Me has dado una religiosidad nueva. Una nueva motivación para poder alabar a Dios. Desde mis propias condiciones humanas. Desde mi propia concepción intelectual. Desde mi propia cultura. Desde mi propia realidad. Me has invitado a tocar mi realidad. Y me estás invitando también a que no solamente la toque. La haga mía y después la proyecte. Compartiendo con los demás esta grande bendición. Jesús le va a regalar a esta persona esta grande exhortación. Y en él nos va a decir a nosotros. ¿Qué estás haciendo con tus enfermedades? Si nosotros vamos al texto del capítulo 24. Pasemos del cuerpo al alma. Hay una enfermedad de estos dos discípulos de Maús. Que se encuentran confundidos mentalmente, psicológicamente. A niveles de su razón están ellos trabados. No saben por qué está pasando aquello. ¿Por qué el maestro, el que había sanado tantas personas de la lepra, liberado de los espíritus impuros, había dado un conjunto de signos de que él tenía el poder sobre la muerte, liberó a muchas personas de diferentes enfermedades? Y es crucificado. ¿Por qué el hombre lleva a esos niveles? Y esta es la primera invitación de cómo estos discípulos de Maús nos van a plantear lo que hay en el alma. Lo que va a decir el mismo David en el capítulo 5, en el Salmo 50 y 51, que el hombre está también por dentro necesitado del espíritu, de la sanación interior, del corazón. El corazón se encuentra dolorido, marginado, maltratado, como lo va a decir Mateo en el capítulo 11, versículos 25 al 38. Cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados por la carga, yo les daré consuelo. Jesús nos va a regalar esa bendición, que el misterio pascual de él viene a darle consuelo, darle vida, darle transformaciones nuevas a todas las enfermedades habidas. Y por haber, desde lo que son los sentidos, desde lo que son todas las enfermedades que tenemos en el cuerpo, de todo tipo, Dios viene a sanar y después va a entrar por dentro del corazón. Y en el corazón va a ser la operación abierta. Como buen cirujano está Jesús, pasemos al texto de Lucas 24, cuando Jesús empieza a caminar con estas personas y les pregunta, ¿de qué vienen hablando por el camino? Dice, ¿acaso eres tú el único hombre en Israel que no sabe lo que está pasando? Dice, ¿cómo ha sucedido todos estos acontecimientos? ¿A poco has sido tú tan ingenuo? ¿Dónde has estado para no saber toda esta noticia que está invadiendo el territorio de Jerusalén, de Judá? ¿Dónde estás? Y Jesús se calla, deja que se expresen, aún deja que expresen su frustración, su coraje, su malestar interior, su mal aún de sus razones internas. Jesús simplemente escucha después de que pregunta y después de que se acerca. Y entonces, para nosotros es esa bendición, durante su ministerio terreno, Jesús predicó y enseñó con autoridad y realizó poderosas curaciones y milagros a través de los cuales perdonó los pecados y sanaba las heridas del pecado. En los sacramentos de la iglesia, Cristo ahora continúa la obra salvífica que realizó durante su vida terrena. En los sacramentos la iglesia ofrece cada uno de nosotros el poder de salvar o del poder salvador de Dios en Cristo para la sanación de nuestra persona entera. Jesús, entonces, ¿qué les va a decir una vez que los discípulos de Maús le explican? Vengo a sanarlos por fuera y por dentro. Vengo a quitarles ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, y darles un corazón nuevo. Mi corazón se los quiero regalar. Ese corazón que ha recogido todos los malestares del hombre y de la mujer de todas las generaciones y quiere transformar en algo nuevo. Todo. Todo. Jesús va platicando y de repente empieza a hablar. Después de que ellos expresan su frustración, su cansancio, su fatiga, su incomprensión, sus dudas, sus diferentes dolores mentales que están teniendo porque están sufriendo, ¿por qué no pueden entender aquella expresión de aquella gente? Entonces, vamos a ver cómo Jesús, una vez que ya ellos expresan su dolor, lo acoge, lo recibe y prudentemente empieza a explicarles. Entonces, empezando desde Moisés, todos los textos y les va a decir cómo Dios que él sigue es el Dios y el Dios que ellos siguen es un Dios de vivos. Entonces, les hace recordar que el Dios que ellos siguen es un Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el Dios de Moisés que liberó al pueblo y empezó entonces Jesús a explicarles lo que Moisés había dicho sobre él y lo que el mismo Jeremías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, como el hijo del hombre vendría, el hijo del hombre, cuando él había la visión, está hablando de Jesús, está viendo Ezequiel que ese corazón del hombre de piedra lo va a transformar en corazón de carne, va explicándoles como Isaías y entonces va directamente al tercer Isaías y les dice del capítulo 40 en adelante ¿no sabían ustedes si se les recordó y se les dijo que el hijo del hombre tenía que padecer mucho en manos de los hombres y después de sufrir y padecer, morir, iba a resucitar al tercer día? ¿qué no sabían ustedes eso? ¿qué no sabían ustedes eso? ¿qué no se les explicó? ¿qué no les dijo él eso cuando él estuvo entre ustedes? ¿por qué ahorita no le creen? porque en este misterio que ustedes están experimentando, ustedes han visto que la pasión sucedió, el dolor interior de los tres días que vivió él hasta la crucificación, en ese proceso desde el jueves en la noche, viernes, que fue apresado, fue maltratado, marginado y crucificado el sábado y entonces Jesús va a la misma vez como el sábado ya lo va a usar para reestructurar todo porque muere el viernes mejor dicho, para explicarme mejor, muere el viernes a las tres de la tarde y entonces pasa el viernes, el sábado y el domingo muy temprano resucita para nosotros es ir descubriendo como Cristo viene a darle una perspectiva nueva y entonces ¿qué es lo que les viene a decir? que Cristo padece, que Cristo muere, que Cristo resucita y que también el misterio para que se celebre plenamente tenía que regresar al Padre la asunción por eso cuando él se encontró con María Magdalena y le pregunta que a quién buscaba el mismo Luca lo va a plantear más adelante ¿a quién buscas mujer? Jesús le dice si tú te llevaste a mi maestro dime dónde lo han puesto para yo cuidarlo dice María y Jesús le dice mujer no me toques porque no ha ido a mi Padre que es tu Padre a mi Dios que es tu Dios voy a ir al cielo y regreso Jesús nos va a plantear esa bendición y es lo que les va a explicar a los discípulos de Maús cuando les explica todo este contexto porque ellos mismos dijeron que algunas mujeres habían visto que la piedra había sido removida y que ya no estaba el cuerpo de Jesús y que habían dicho que Cristo había resucitado entonces Jesús le cita que si se le apareció a María y le dijo que él personalmente le había dicho que fuera a decirles a los discípulos que él estaba vivo entonces pero qué pasó ellos siguieron incrédulos ellos siguieron en el camino y dónde se encuentran con Jesús en el sacramento de la Eucaristía por eso se dice que el sacramento de la Eucaristía es la presencia real de Cristo donde se reconoce su resurrección porque allí es donde ellos al momento de que se va a despedir le dicen que se quede entra a la aldea y en ese momento hace la acción de gracias les comparte el pan y desaparece entonces nos va a plantear nuestro Señor esta grande bendición de cómo él viene a sanar totalmente a la persona el espíritu el alma mente y cuerpo a través de nuestro diario caminar en la fe con la comunidad de los creyentes por eso tanto estos 10 leprosos como los dos discípulos de Maús y como a la misma vez después de que María Magdalena les dice a los discípulos que se preparen porque Jesús los va a ver en Galilea entonces les da el tiempo suficiente para que salgan de Jerusalén y se vayan a Galilea y Jesús aparece en Galilea en la resurrección y una vez que se aparece les plantea 40 días su presencia de diferentes formas hasta llevarlos a ir entendiendo que la el misterio de nuestra salvación trae nueva vida hay una manera nueva de interpretar la existencia en Jesucristo y esa es la noticia como podemos nosotros dejar que la gracia santificante transformativa y divinizadora de la resurrección de Cristo nos aumente nuestra fe y nos haga cada vez más crecer en la esperanza para vivir desde la caridad Jesús les va a decir que es necesario creer y confiar porque ellos estaban en ese trance en esa situación en ese proceso entonces como nos va a plantear el catecismo de la iglesia nos dice el catecismo de la iglesia en los números 1076 a 1209 como podemos nosotros ir como entendiendo esta celebración del misterio pascual de Cristo y a la misma vez vamos a ir tocando como en los sacramentos nos hace también la institución de este nuevo caminar donde dice Jesús yo soy el Emanuel el que camina con ustedes y vamos a ver también como va caminando Jesús con la comunidad por eso ellos cuando reconocen a Jesús se regresan a Jerusalén y les dicen verdaderamente el Señor ha resucitado se nos ha parecido a nosotros también entonces viene lo que va a decir el mismo Pablo en el capítulo 1 3 16 o también Jesús nos lo va a plantear en el capítulo 6 en los versículos 32 20 21 23 cuando él en la fracción del pan va a multiplicar la vida y por eso nos va a recordar que el Dios que nosotros tenemos cuando Dios se le aparece a Moisés le dice que es el Dios de Abraham de Isaac y por eso es el Dios de vivos y es lo que va a decir Jesús yo vengo a darles vida no solamente fisiológica sino una vida trascendental divina donde ustedes tienen que descubrir que después de esta tierra terrenal esta vida terrenal hay otra nueva mucho más plena donde están participados y están llamados a participar porque están participando en el plan de la salvación de Dios y Jesús nos lo viene a recordar que hay un camino nuevo que es seguir y ese camino es Cristo y dice que ese camino es angosto ¿por qué? porque no nos permite andar en doble vida es una sola y es por eso que se hace difícil ¿por qué? porque aquí hay que practicar las virtudes las tres virtudes teologales la fe, la esperanza y la caridad las cuatro virtudes aún que cardinales que nos van a ayudar continuamente a ir creciendo en justicia a ir creciendo en paz en ir creciendo en armonía en ir creciendo en reestructurar nuestros ambientes donde estamos para poder entonces cada vez más ir practicando un estilo de vida con una forma de pensar una manera de ser un cuadro mucho más armónico de todo nuestro ser que hable que hable de vida de integración que hable de libertad que hable del buen uso intelectual y racional de nuestro propio ser que hable de que el alma va integrándose con todos los diferentes o dicotomías que hacemos nosotros en nuestro proceso y que va haciéndole su historia una historia de salvación por eso Jesús les explica a los discípulos de Maús que él viene a reestructurar la historia del pecado y la viene a dar una historia nueva por eso tus pecados mis pecados tus limitaciones mis limitaciones mis defectos tus defectos tus diferentes luchas internas y externas cuando tú las unes a Cristo en ese momento se transforman en fuente de vida para ti y para los demás en ese momento se transforman en una nueva luz ¿por qué? porque tus pecados confesados en Cristo ofrecidos al Padre y reestructurados en Cristo al recibir el perdón por los sacerdotes que en el ministerio de la reconciliación tú recibes en ese momento eres limpio vuelves otra vez a ponerte el traje nuevo y entonces esos pecados una vez confesados te van a servir de nueva luz te van a servir de experiencia para ser compasivo misericordioso paciente prudente abierto también de poder decir aquel que me haya abusado maltratado aquel que me haya hecho mal yo también tengo que pedirle por él porque probablemente así como yo fui abusado de él así fue abusado de otra gente y así como Dios en la grande misericordia me perdona me lava me sana me limpia así también tengo que empezar a interceder por ellos y entonces crece la misericordia el estilo nuevo el cuadro nuevo de vida la forma nueva de ir interpretando tu miseria tus limitaciones tus defectos tus errores tus pecados en Cristo van a traer una nueva sabiduría que el hombre estaba necesitando pero no sabía cómo cómo o quién se le iba a dar y Cristo después de la resurrección nos da la clave y nos dice que al confesar nuestros pecados se vuelven en fuente de vida nuestra ya no en en dolor en angustia en desesperación en esclavitud en vicios no se transforman en fuente nueva de comunión y esa ahí donde viene para nosotros esta grande bendición entonces el participar de esta celebración del misterio pascual de Cristo te va a poner de frente ante el misterio de los sacramentos por eso se dice aún un sacramento puede ser definido como un signo eficaz de gracia instituido por Cristo y confiado a la iglesia a través del cual se nos entrega la vida divina los ritos visibles a través de los cuales los sacramentos son celebrados significan y hacen presente las gracias propias de cada sacramento dan fruto en aquellos que lo reciben con la disposición requerida como lo dice el catecismo de la iglesia en los números 1131 entonces el celebrar el sacramento del bautismo la confesión o reconciliación la comunión la eucaristía el sacerdocio el matrimonio la unción de los enfermos pero sobre todo la confirmación aquí viene algo muy importante que es un proceso paulatino que Dios va va integrando en el ser diferentes gracias bendiciones dones talentos cualidades para que así como no sé si han visto ustedes las poleas cuando sacaban sacaban agua anteriormente en nuestra en nuestra cultura una cosa muy interesante que sucedía es algo que nos va a ayudar a nosotros como a ir descubriendo una una grande bendición Dios nos va a regalar esta grande sintonía de poder ir celebrando de diferentes maneras la vida de todos nosotros entonces el hecho de poder estar presentes nos hace a nosotros cada vez más conscientes de lo que estamos viviendo y en esa conciencia nos hace ver que la vida es un regalo que Dios nos da para que nosotros tengamos cada vez más una mayor visibilidad de las cosas y entonces desde ahí tengamos nosotros como esa bendición y decir que debo de hacer para celebrar para seguir celebrando este momento de acción de gracias que debo de hacer para seguir yo mismo compaginando mi vida con lo que Dios me ha regalado que debo de hacer para seguir yo viviendo en este proceso especial las gracias santificantes que Dios me está dando entonces para cada uno de nosotros es importante ir viviendo de diferentes maneras esta grande bendición y la grande bendición que Dios nos da es eso como ir administrando día tras día este camino nuevo este camino que nos ayuda a trascender que nos ayuda a descubrir inteligentemente nuestro proceso espiritual y nuestro proceso a la misma vez que nos da una mejor estabilidad espiritual y como lo hacemos por medio de los sacramentos Cristo nos va a plantear esta grande bendición y nos dice ustedes están llamados a vivir y esa vida la vamos a tener siempre de una manera nueva como la vamos a ir experimentando la vamos a ir experimentando diferentes formas cada de acuerdo cada quien de acuerdo a su proceso natural de su vida entonces el hecho de que Dios nos regale estas nuevas bendiciones nos las va a regalar para que para que cada uno de nosotros en su grande manifestación de la vida podamos decir Señor aquí estoy para hacer lo que me toca a mí hacer por eso cada uno de los sacramentos si lo vemos si deje regreso otra vez al ejemplo que les quería incrementar y poder compartir es en el momento que nosotros tenemos una polea tiene diferentes dientes y tiene diferentes movimientos en el sentido de que anteriormente cuando me acuerdo yo cuando estamos en el pueblo para poder sacar el agua de un pozo le ponían a veces baldes y entonces en el pozo o en la noria que a mí era una noria muy grande alrededor le ponían un animal y el animal iba caminando y la polea iba dando vueltas entonces un balde entraba y sacaba y lo aventaba con el agua y lo ponía en una zanja y así era como regaban anteriormente los campos creo yo que así puede ser los sacramentos los sacramentos son como una polea que va un diente con otro fortaleciendo y a la medida que van dando vuelta va sacando agua nueva y va promoviendo agua nueva para el campo así es Dios con el sacramento del bautismo Dios te limpi y te purifica de todos tus pecados y te vuelve a libre es un agua nueva como dice Jesús en el capítulo 3 de de Juan de San Juan a Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo entonces es agua nueva que limpia es agua nueva que sale de Dios y nos transmite vida así como cuando sale esa agua al momento de sacarla de la noria y la ponen en la zanja va a dar vida a las plantas que están regando entonces Dios nos da nueva vida en esa expresión entonces el sacramento de la reconciliación es la nueva vida después cuando tú te empiezas a crecer y por eso se dice que más o menos el sacramento de la reconciliación viene entre los 5, 6, 7, 8 años ¿por qué? porque una vez que ya estás tú en esta experiencia te vas a ir descubriendo que necesitas yo usar tu razón y dice Santo Tomás y Aquino y los grandes psicólogos que ya desde los 5, 6 años nosotros tenemos razón de usar bien nuestra inteligencia y entonces ya tenemos el libre albedrío desde que nacemos desde que ya estamos concebidos la libertad la voluntad la inteligencia todos los elementos necesarios pero entonces en el desarrollo de tus primeros años de tu vida desde que naces hasta que recibes la formación fundamental para la reconciliación viene lo que es el sacramento de la confesión y que es lo que dices ahí te enseñas a decir he usado más mi libertad cuando no he obedecido a mis papás cuando me peleo con mis hermanos cuando tomo los juguetes de los demás cuando me estoy disgustado cuando no quiero hacer la tarea cuando me peleo en la escuela entonces empiezas a tener conciencia de que hay acciones a tu edad que necesitan que reestructurarse y así a medida que vas tú viviendo las diferentes etapas es como otra vez otro nuevo balde que Dios saca por medio de la gracia y entonces en esa polea que estás tú en la polea es la vida la polea es la que está dando vida entonces al momento que tú tienes vida espiritual puede ser la vida fisiológica y puede ser la vida espiritual la polea está trabajando está sacando agua entonces tú lo que tienes que hacer es estar dando vueltas en la vida entonces que lo que hace Dios va con tu trabajo con el trabajo saca la nueva vida el sacramento de la reconciliación es eso una nueva agua que refresca tu alma tu psicología tu inteligencia tus sentimientos emociones pasiones gustos deseos y te enseña a vivir mejor cada vez más en orden tu ser vas templando tu libertad tu voluntad tu carácter y entonces el sacramento de la reconciliación va a tener como esos efectos particulares de ayudarte a tomar conciencia de que tienes que cuidar esa parte de tu ser entonces el hecho de que nosotros estemos trabajando y después de que viene la reconciliación viene la comunión que quiere decir viene el alimento espiritual es otra es otro balde nuevo que sale Dios saca de la noria saca nueva agua para alimentarte y entonces a la medida que más tiene más agua la planta que lo que pasa es se fortalece actualmente anteriormente de vez en cuando ponían el abono antes de poner el agua entonces el abono es eso es como la nueva eucaristía que Dios te regala para que tú al recibirla llegue el agua la absorbe el abono y que pasa con la planta crece entonces la eucaristía te va a ayudar a crecer en unión con el padre por el hijo por la acción del Espíritu Santo entonces a la medida que tú vivas en esa comunión con el hijo recibiendo la eucaristía como lo va a decir San Lucas en el capítulo 24 con los discípulos de Maús o como lo va a decir San Juan en el capítulo 13 cuando antes de que Jesús termine su misión instituye la eucaristía y el sacerdocio y el servicio o como lo va a decir el mismo Juan en el capítulo quinto y sexto cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y entonces una vez que Jesús ora al padre viene la multiplicación y viene la abundancia cuando le entregan a él los cinco pescados y dos panes y también o al revés los dos panes y los cinco pescados Jesús hace la acción de gracias al padre que es lo que significa la eucaristía acción de gracias y entonces viene para nosotros esa nueva vida ese nuevo alimento la eucaristía es como un abono nuevo para el alma que entre más la comes más creces y es la que te ayuda a quitar todas las diferentes plagas que tenemos porque entre más recibas abono es como un nuevo fertilizante para quitar y matar todos los gémenes que hay y todas las diferentes aún plagas que podamos nosotros tener que puedan entrar por los sentidos que puedan entrar por el sentimiento por las emociones por el corazón o por las ideas mismas por la razón entonces la eucaristía te ayuda a reestructurar es una es un nuevo balde que saca de la noria la gracia de Dios para que tú sigas viviendo se dice que Cristo vive y actúa en la iglesia a través de los sacramentos a través de los cuales nosotros estamos invitados a participar en el misterio de su vida muerte y resurrección y ascensión a los cielos nos lo va a decir el catecismo a la iglesia en el número 1076 dice decimos que los sacramentos son eficaces eficaces porque es Cristo mismo obrando en ellos es el es el quien bautiza el quien perdona los pecados el que actúa los sacramentos para comunicar la gracia que cada uno ofrece como lo dice el catecismo de la iglesia en los números 1127 a 1129 es el mismo Jesús en nosotros por eso dice San Pablo en el capítulo segundo de los Gálatas 19-20 ya no soy yo quien vive sino es Cristo quien vive en mí Cristo está celebrando los sacramentos a nosotros yo no celebro Cristo celebra yo me uno a él y él es el que celebra yo soy simplemente el instrumento Cristo es el que está celebrando en mí y yo lo que quiero es que yo transmita Jesús con mi vida cuando celebro la Eucaristía como sacerdote entonces o tú como como matrimonio a la medida que tú celebras la vida es Cristo que celebra en ti y tú en él porque buscas hacer agradar al otro al padre en él en el esposo o en la esposa o en tus hijos entonces cada vez que tú te ofreces al padre en tu esposo en Cristo por la acción del Espíritu Santo celebras la vida en tu matrimonio estás celebrando la Eucaristía estás celebrando la unión estás celebrando la comunión estás celebrando la transformación la divinización la salvación de tu ser porque por eso cada momento es un momento de gracia que se va conectando como los dientitos que tiene la polea para pasar y estar teniendo la fuerza por eso es importante que nosotros los actos que tengamos que hacer sean continuos y sean unos con otros no hagas un acto hoy y después otro como dicen algunas personas yo solamente voy a misa cuando se me place yo solamente comparto los alimentos cuando me sobran yo solamente comparto mi dinero cuando tengo en abundancia dice el señor no lo importante es que tú hagas las cosas poquito a poquito se dice que de gota en gota se llene el vaso entonces así como el dientito va integrándose con la otra polea y va agarrando la fuerza para dar vuelta aunque sea lo que sea una polea tan pequeña se une con otra agarra una fuerza extraordinaria para mover montaña si quieres y es lo que hacen para nosotros esos movimientos el alma trabaja así con el espíritu de Dios entonces el espíritu de Dios se une a nosotros y él es el que está sacando la gracia para ti por eso Jesús le dice a Pablo mi gracia te basta y la gracia está en los sacramentos a la medida que más celebes tú los sacramentos a la medida que tú que estés en comunión se dicen que entre más conoces a Jesús más lo más amar entre más yo vivo con alguien más lo amo por eso ahorita para mí es algo muy significativo como mi padre y mi madre que duran 61 años de casados entre más vivían juntos más estaban más codependientes y más se amaban ¿por qué? porque entre más se vive con la persona más se ama y más se sufre en amor y por eso duele tanto cuando una persona se va por eso duele tanto cuando una persona deja de existir ¿por qué? porque deja huella profundamente en el otro y por el otro está tan íntimamente a él que se le hace difícil empezar o seguir caminando esto me ha dado a mí un conocimiento de cómo Dios entre más nosotros lo buscamos más y más se revela y entre más se revela el alma el espíritu nuestro lo busca y el alma cada vez más busca más y más estar con él porque entre más practica los sacramentos de la comunión de la reconciliación de el sacerdocio en el servicio en el matrimonio tú vives una vida más plena aunque ves dolores sufrimientos luchas aunque tienes los problemas de pagar la renta el teléfono la luz la seguranza mandar a tus hijos a la escuela la educación a que te encuentres con los problemas sociales políticos económicos las situaciones de trabajo las situaciones de retos de diferentes drogas de diferentes maneras de interpretar las retas y luchas cuando tú estás con Dios Dios te va iluminando las cosas para que veas cuáles son las cosas que mejor te convienen por eso los sacramentos la vida del misterio pascual está en la vida interior sacramental por eso la gracia basta Dios le va a decir a santo Tomás de Aquino que la gracia nos basta como se lo dijo a Pablo como se lo dijo a Pedro como se lo dijo a cada uno de los discípulos mi gracia les basta y la gracia cuál es es el misterio pascual que Cristo su pasión muerte y resurrección y ascensión a los cielos nos reda y después envía el Espíritu Santo para confirmar ese misterio entonces el misterio pascual te ayuda a vivir más íntimamente tu ser día a día como dice Concepción Cabrera de Armida de hacer de cada día esa polea de ir ofreciendo cada hora por diferentes motivaciones para agradar al Padre y estar en unión siempre desde el Hijo en la acción del Espíritu Santo se dice aún más los siete sacramentos de la iglesia son los sacramentos de iniciación bautismo confirmación y eucaristía los sacramentos de curación confesión reconciliación unción de los enfermos y los sacramentos de servicio orden sacerdotal y matrimonio creemos que Cristo Jesús se instituyó los siete sacramentos para llenarnos de felicidad la objetiva del objetivo de los sacramentos es recordarnos que estamos diseñados para vivir que no estamos diseñados para morir no a la medida por decirle que ustedes celebran los sacramentos de iniciación bautismo confirmación y eucaristía te da las bases así como cuando tus papás te dan el cheque que tú necesitas para vivir tu semana así como el maestro te da la información cuando tú vas a la escuela para que sigas aprendiendo los diferentes conceptos que te van a ir explicando otro tipo de información que uno va a recibir en donde en la realidad de los estudios los maestros nos dan las pautas fundamentales y te dicen estas son las páginas estas son las ideas en estas páginas están estos conceptos en estas otras están estas preguntas en estas situaciones están estas luchas estas confusiones y les doy lo fundamental para que ustedes se vayan a defender por eso cuando nosotros empezamos a a caminar así lo tenemos instituido en los estudios por eso empezamos nosotros cuando vamos a empezar a realizar nuestros estudios como iniciamos iniciamos enseñándonos a pronunciar palabras el el abecedario el empezar a entender y a diferenciar una palabra con otra para después empezar a asociar luego después de que empezamos a asociar empezamos a pronunciar y empezamos entonces a aprender palabras una con otra como va haciéndose el léxico que nosotros tenemos entonces vamos aprendiendo en el desarrollo de nuestra vida y las etapas primero es el kinder por decirles un ejemplo y luego después yo me acuerdo que a mí me tocó oír nosotros le decíamos la señorita Nacha una señorita con un corazón grandísimo que tenía un montón de niños y que nos enseñaba el abecedario nos enseñó a escribir las primeras palabras y a repetir las palabras primero para memorizarlas hay que repetir las cinco vocales abce y así a e i o u por decirles un ejemplo a e i o u y así tu 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 y luego después el abecedario hacer páginas y páginas y páginas y luego después empezó con los números uno dos tres cuatro cinco hasta el cien y a repetirlos y luego empezó con las diferentes tablas uno por uno 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 por dos dos y así sucesivamente y empezamos nosotros a usar la inteligencia por medio de repeticiones y así una vez que pasamos ese nivel pasamos a la primer a la primaria y luego uno dos tres y así sucesivamente entonces los sacramentos son eso es ir recibiendo lo fundamental en los primeros años de tu vida hasta los dieciocho y luego después de los dieciocho te tienes que empezar a preguntar ¿y cómo voy a servir? ya recibí comida ¿ahora cómo voy a compartirla? ¿cómo voy a empezar a compartirla? ¿es en el sacerdocio o en el matrimonio? ¿dónde lo voy a hacer? entonces es interesante cómo nuestra madre la iglesia y gracias al Espíritu Santo ha inspirado por dos mil años cómo nosotros podemos ir creciendo paulatinamente así como vamos creciendo en los conocimientos científicos sistemáticos de la educación para educar nuestra inteligencia y usarla mejor siempre así en la iglesia en los sacramentos entre más uses los sacramentos Dios más se te revela a tal grado que llega un momento determinado donde dices tú yo no estoy diseñado para el matrimonio pero si estoy diseñado para el sacerdocio estoy diseñado para hacer la vida religiosa o estoy diseñado para quedarme soltero y entonces aquí me voy a consagrar en qué área en qué vocación diríamos en otras palabras vas tú a servir por eso los sacramentos te ayudan entre más cerca estés de los sacramentos es decir vas a estar más cerca del Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo porque celebrar los sacramentos es celebrar la presencia de Cristo del Padre y del Espíritu Santo por eso aún los sacramentos del bautismo confirmación y eucaristía son llamados sacramentos iniciales ¿por qué? primeramente porque nos hacen a nosotros son pasos hacia la unión con Cristo y la iglesia el sacramento de la reconciliación confesión y el sacramento de la unción de los enfermos son llamados sacramentos de sanación porque ellos sanan el cuerpo el alma y la mente los sacramentos de servicio son el orden sacerdotal y el matrimonio y se dan para servir a la iglesia y al mundo entonces Jesús dijo yo vengo al mundo a servirlo los sacramentos tienen esa connotación en tu matrimonio si no llevas tú ese servicio de tus hijos para que sirva mejor a la humanidad este es algo que tienes que retomar tú porque actualmente nuestros hijos ya no creen en el matrimonio es decir ya no creen en el servicio en otras palabras ya no creen en que ellos pueden participar de sus dones a los demás en que ellos se van a morir con sus propios dones sus talentos y cualidades que solamente la han recibido egoístamente para ellos y no es para ellos no solamente los dones que han recibido sino son para los demás por eso el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos si tú estás enfermo del alma búscalo 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 es algo que tú tienes que descubrir el sacramento del matrimonio y del orden sacerdotal encierra todo lo que es el ambiente afectivo emocional psicológico espiritual pero también sexual de tu ser allí es algo interesante que debes ir descubriendo tú y yo para cometer los menos errores posibles y celebrar la vida de la gracia ante todo es evitar todo tipo de errores y la gracia es lo que te va dando el sacramento del matrimonio el sacramento del sacerdocio te van ayudando como a ir tomando conciencia de cómo poder servir así como tú recibes el servicio de los demás por decirles un ejemplo nosotros estamos recién pequeños y recibimos la formación de nuestros papás el servicio de nuestros padres que después de que nuestros padres ya están mayores o ancianos nosotros debemos servirlos es lo que hacemos nosotros con los maestros primero los maestros nos sirven y después nosotros nos volvemos maestros y algunos alumnos se han vuelto maestros de los propios maestros ¿por qué? porque fueron tan agudos en ayudarles a crecer intelectualmente que las ayudaron a desarrollar sus potencialidades y sus carismas y sus dones personales que se volvieron maestros de sus maestros y que en un momento de terminar los maestros también aceptan de que ellos necesitan que alguien más los sirva me acuerdo que una vez me dijo mi papá una frase que está en la canción deshidrata dice nunca te compares con nadie porque te volverás vano y amargado siempre siempre va personas mayores que tú y menores que tú así es que así como está tu hermano mayor que tú hay otros menores que tú y el conocimiento de tu hermano mayor es distinto que el tuyo pero no te compares ilumínate y deja que te ilumine e ilumínalo con tus ideas o tus talentos o tus cualidades eso me ha llevado a mí a ir descubriendo mi vocación más plenamente es algo importante que Jesús nos va a decir a cada uno le doy diferentes dones la pregunta que podría venir aquí es interesante porque Jesús se le apareció María Magdalena y no se le apareció a Pedro y a Juan o no se le apareció primero a la Virgen María como lo hubiera de haber dicho en las escrituras probablemente si se les apareció pero no lo dice en la Sagrada Escritura pero sin embargo se le apareció a María Magdalena que es la primera anunciadora del Evangelio ¿por qué? porque Jesús nos va a decir que una vez purificado un pecado aún de concupiscencia de un adulterio de un aborto de una situación difícil de lo que haya sido de una vida disoluta una vez que Dios trabaje en la persona en Cristo y purifique el corazón el alma y el espíritu del ser se transforma en una nueva criatura y esa criatura puede recibir gracias extraordinarias como María recibió la gracia de la resurrección o como también Marta y María recibieron la experiencia de poder ver a su hermano vivo después de muerto de varios días que ya jebía recibieron esa gracia y no la recibieron otras gentes ellos la recibieron o como el mismo Pablo ese Pablo que fue un hombre valiente pero también celosísimo de la ley Torah se encuentra con Jesús y una vez que se encontró Jesús Jesús le perdona todos sus pecados de haber perseguido maltratado y aún probablemente asesinado a varias gentes y cuando Jesús se encuentra con él usa todas sus diferentes limitaciones las transforma en luz y le dice a Pablo de aquí en adelante quiero que seas humano y seas un hijo de Dios en mí y en mí vas a ser todo y por mí para agradarle al Padre y aquí en adelante eres una criatura nueva ya no te enfatices al satisfacer tus necesidades solamente de acuerdo a Moisés satisfásela de acuerdo al Padre en mí yo soy el nuevo camino de regreso al Padre no es Moisés soy yo el hijo de Dios vivo yo soy el primer cristiano por eso Cristo en misterio se le revela a Pablo y le dice cuál es su misión y se lo confirmen a Ananías cuando Ananías le dice si el Señor me ha enviado a ponerte las manos y a bautizarte porque te ha llamado para que vayas y prediques y proclames la buena noticia a los hombres y mujeres de otras culturas primera conclusión toda celebración sacramental son encomendadas hacia una comunión más profunda con Dios Padre a través de Jesucristo su Hijo en el poder del Espíritu Santo cada uno de los sacramentos fue instituido por Cristo para que podamos continuar en la participación de la vida divina y de la gracia y perdón de nuestras faltas que Él nos da el mismo Cristo actúa en y a través de los ritos visibles y los símbolos de pan, vino aceite y agua tomados del mundo creado Cristo es la garantía de las gracias sacramentales que nos transforman en hijos de Dios y Dios nos va a regalar diferentes signos así como nosotros tenemos el anillo para representar que la unión indisoluble es indisoluble el matrimonio hasta la muerte ¿por qué? porque no tiene principio ni fin el aceite que usamos nosotros en el momento para recordar la purificación y la expulsión de el mal en el niño cuando le ponemos en el pecho y en el pecho y después le ponemos en la coronilla y le recordamos que también no solamente Dios lo ha purificado por medio del aceite de todo lo malo sino también lo confirma como sacerdote profeta y rey y nosotros también el crisma le ponemos el crisma es un aceite especial es consagrado en el jueves santo que el cardenal o arzobispo o el papa o un sacerdote por las debidas normas litúrgicas celebra y ese día lo consagran para el servicio de la comunidad de todo el año entonces el agua que usamos nosotros para el bautismo es un signo de purificación y una vez está consagrada esa agua tiene poderes especiales por eso es importante que tú te persines continuamente con el agua bendita y bendigas tu casa y estés atento segunda conclusión en los sacramentos la iglesia celebra sobre todo el misterio pascual a través del cual Cristo realiza obras de nuestra salvación los misterios de la vida de Cristo son la fundación de lo que ofrecería el sacramento a través de los misterios de la iglesia porque lo que era visible en nuestro salvador ha sido traspasado a los sacramentos lo que nos va a decir en el catecismo de la iglesia 1114 a 1116 los sacramentos son por la iglesia y para la iglesia la iglesia es el sacramento primario o signo de la obra redentora de Cristo los sacramentos son por la iglesia porque ellos hacen la iglesia porque ellos manifiestan el misterio de nuestra comunión con Dios como lo dice el número del catecismo de la iglesia en 1617 a 1621 quien en la iglesia eres tú eres yo por eso cuando hablamos de la iglesia hablamos de ti donde estás tú porque es muy fácil ponerle los problemas a los demás hay gente que dice padre yo no entiendo a mi señora que dé a de toda misa y no hombre tiene un genio que para que le platico y yo a veces le respondo imagínate tu señora si no viniera a misa si no celebrara los sacramentos si no orara si no estuviera cerca ¿tú crees que estuvieras unido con ella? y muchos de ellos me dicen no padre que bueno que mi esposa va a misa yo le digo no solamente es necesario que ella venga es necesario que tú también vengas y la acompañes por eso los sacramentos son para la iglesia y aún el propósito de los sacramentos es santificarnos edificar el cuerpo de Cristo místico y finalmente y dar culto a Dios no sólo presupone la fe sino que también la nutre la fortalece y la expresan por eso son llamados sacramentos de fe nos lo va a decir el catismo de la iglesia 1122 a 1126 la tercera conclusión es esta los sacramentos expresan y significan la unidad de fe dentro de la iglesia por esta razón solamente pueden ser recibidos por católicos o también aquellos que participan de cristianos que tienen diferentes movimientos y que son muy muy parecidos en muchas expresiones a nosotros como católicos y celebramos los sacramentos con signos símbolos el catecismo de la iglesia es 1145 1152 con palabras y acciones en los números 1153 a 1155 con cantos y música 1156 a 1158 y en tiempo litúrgico domingos a través del año litúrgico de 1163 a 1171 por eso los sacramentos que nos regalan y nos celebran y nos ayudan a celebrar mejor dicho el misterio pascual de cristo nos recuerdan que tú y yo estamos diseñados para seguir en este camino tenemos todo para regresar al padre ahora depende de ti que tú los practiques esto es como si la comida está en la mesa y tú sabrás si comes tú sabrás si comes hoy nos regala Dios la invitación nos dice pidámosle al espíritu santo que les ayude y terminemos con esta oración que dice la secuencia del espíritu santo ven espíritu santo envía desde el cielo un rayo de tu luz ven padre de los pobres ven dador de los dones ven luz de los corazones consolador magnífico dulce huésped del alma suave alivio lava lo que está sucio riega lo que está seco sana lo que está enfermo doblega lo que está rígido calienta lo que está frío endereza lo que está desviado da a tus fieles tus siete sagrados dones dales el premio de la virtud dales el puerto de la salvación dales la felicidad eterna amén que Dios bendiga su ser y los mantenga siempre la unidad y la paz el señor esté con ustedes y con tu espíritu y que el espíritu santo fuente de todas por eso las comunique por una cruz el amor igual es su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha la bendición del padre del hijo del espíritu santo los bendiga siempre y los proteja no dejes para mañana una confesión porque puede ser tarde busca tu reconciliación seguido y aliméntate de la eucaristía si puedes diario porque allí es donde está la clave de muchas bendiciones que Dios te bendiga y celebra siempre tu matrimonio un presente hasta la próxima con la gracia de Dios nos veremos mañana quédense con Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!